Y se cumplen cuatro meses del arresto del opositor venezolano, diputado Juan Requesens, acosados por el régimen de Maduro de haber planeado el atentado del 4 de agosto contra Maduro. Su defensa exige su libertad inmediata, argumenta que no hay pruebas contundentes en su contra. Enseguida la noticia con Oliver Fernández, nuestro periodista en Caracas. Oliver. Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde Caracas. Así es, tanto la familia como los abogados del diputado Juan Requesens han calificado este encierro de cuatro meses como un secuestro, presuntamente por no encontrar elementos que puedan incriminarlos. Y para el próximo 18 de diciembre fue fijada esta audiencia preliminar, donde el juez decidirá si se llevará a juicio o no. También pudimos conversar este miércoles con los diputados a la Asamblea Nacional, con el diputado Juan Miguel Mateos. Él decía que seguramente el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien es la presunta víctima de este presunto atentado, no se presentaría en esta audiencia preliminar para tratar de dilatar este caso. Pero vamos a ver el siguiente informe. La audiencia preliminar está fijada para el próximo 18 de diciembre. El diputado Juan Miguel Mateos no es optimista. Cree que el presidente Nicolás Maduro, en este caso la supuesta víctima, no se presentará ante el tribunal y usará tácticas dilatorias. Muy probablemente ocurra que ese tribunal no dé despacho ese día, que Nicolás Maduro, en su supuesta condición de víctima, no se presente a la audiencia, no delegue defensa en el Ministerio Público, no delegue defensa en la Procuraduría General de la República, y por lo tanto comience a configurarse un elemento dilatorio más que convertiría al diputado Requesens en un sentenciado a priori cumpliendo condena injusta desde ahora. El abogado Joel García asegura que legalmente no es necesaria la presencia de Maduro en la audiencia, pero debe darse por notificado. Lo que considera importante es que no hay elementos para llevar a juicio al diputado Juan Requesens. Si está notificado, la audiencia se puede celebrar sin la presencia de él, siempre y cuando esté debidamente notificado. No hay elementos de convicción para estimar que Juan Requesens podría ser autor o partícipe de los siete delitos que se le señala. Diputados denuncian al gobierno de pretender maquillar las condiciones de reclusión de los presos políticos ante la posible visita de Michel Bachelet a Venezuela como representante de la ONU. El problema con el diputado Requesens no son las condiciones de reclusión, aunque el régimen ponga al diputado Requesens en un palacete, aquello es injusto porque tendría que estar libre ejerciendo su función parlamentaria de representar al pueblo de Venezuela. Nosotros le hemos pedido a ella que esté atenta a lo que ocurre en Venezuela con una gestión que no solamente tiene rato iniciada, sino que es una clara tiranía que tiene hambreado al pueblo y tiene a un parlamentario como mi hermano Juan Requesens secuestrado en los calabozos del SEBIN cumpliendo hoy cuatro meses de injusto secuestro. El problema no es cómo está preso el diputado Requesens, el problema es que está preso, que se está violando su inmunidad parlamentaria y que el mundo se tiene que pronunciar. La familia de Juan Requesens confirma que han mejorado las condiciones de reclusión en el SEBIN, pero advierten que eso no arregla el daño que le han causado al parlamentario. No con ello se quiera tapar la aberración jurídica y la violación de los derechos humanos y los tratos crónicos y humanos a los que fue sometido Juan, que eso está a nivel de la Corte Penal Internacional y que eso no prescribe. Ruth, por otra parte, para hoy se tiene previsto que representantes de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional ofrezcan un balance de cómo se ha perdido la libertad de expresión en Venezuela. También el diputado Carlos Valero ofrecerá un balance de la migración venezolana de los venezolanos que han tenido que huir de la crisis hasta diciembre de este año. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24.